Concurso en ahora Charo y Paco, que son amigos y residentes en Albacete. Vamos a ver chicos, por 50 céntimos me tenéis que decir palabras de nuestra rica lengua castellana acabadas en ico o en ismo. Tenéis 30 segundos. Acerico. Tontismo. Silogismo. Todico. Pico. Eh, buenismo. Buenismo. Ocultismo. Ocultismo. Solico. Solico. Urbanismo. Urbanismo. Eh, tontismo. ¡Qué grandioso sinapismo haber repetido tontismo! Ay, bueno, han sido 11 respuestas acertadas a 50 céntimos cada una. Esos son... Venga, a ver si sabéis decirlo vosotros. 55 euros. 5 euros con 50 céntimos. Muy bien Charo. Ay Paco, ya veo que lo tuyo son los animales. Chau, ya veo que lo que estás... Vamos a llevar el trafficking también a las kiló spatiales. Ya veo a todos esos animales. Ahora, Alma. Entonces, cuando decís eluje, va a llevar la mildza. La madre de las kilómetros. Es muy bien.